Grabamos, compartimos Y vamos a empezar Primero cerramos esto Y vamos a crear un nuevo proyecto O application Va a ser modelo vista controlador 4 IB7 Y lo vamos a dejar En su carpeta Como recordemos Ya habíamos visto de que trataba el modelo vista controlador Que es la separación de los elementos Para tener un control más preciso Sobre el flujo de la información Donde vamos a tener lo que es el modelo Que sería la base de datos La vista Que son todas las interfaces con las cuales El usuario va a estar interactuando Y los controles Que creo que aún no les queda Algunos claro que sería un control Así que nada mejor que un ejemplo Así que vamos a empezar con algo básico Vamos a crear un class Para que pongan las CSS El contenedor Y container Registro Vamos a crear un formulario básico Método Método Post Nombre Registro empleado Action Y la vamos a dejar ahorita vacía Y adentro vamos a crear una tabla Border Y vamos a crear una fila La columna Vamos a poner el nombre Dos puntos Otro TD Donde va a venir un input Type Texto Name Nombre Size De 30 caracteres Vamos a copiar Vamos a pegar Password Ese tipo Adword E-mail E-mail País Vamos a borrar esto Y aquí hay que hacer remembranza Que hay diferentes tipos de elementos Que nos van a ayudar a hacer Mucho más efectivo el flujo Entonces por ejemplo Varios de ustedes en el examen Que me entregaron Cuando yo selecciono elementos Debería de tener un data list O un select Dependiendo Recuerdan que es un select O no Tipo ConvoBox Que tiene diferentes opciones Y las select Exacto Entonces vamos a poner aquí México Aquí nadie quiere Por ahí En algún lugar Estamos de acuerdo Sí Vamos a tener otro TR TD Vamos a meter la propiedad De Coldspan Para los que no recuerdan Que es un Coldspan Es poder combinar Las dos celdas Submit Value Registrar Empleado Entonces ya tenemos Un formulario común y corriente ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Alguna duda ¿Alguna duda Hasta ahí? No Vale Entonces Lo primero que ustedes Tienen que hacer Cuando se va a implementar El modelo Vista controlador Es haber hecho El análisis correspondiente De la lógica Del negocio O el modelo Del negocio Significa Que tienen que haber Sacado La base de datos Haber entendido Las tablas Sus atributos Sus propiedades Entonces lo primero Que vamos a hacer nosotros Es crear Un paquete Que va a ser Nuestro modelo Y adentro de ese paquete Vamos a alojar Lo que sería Una clase Que es correspondiente Con el modelo ¿Quién es el correspondiente Del modelo? Pues por ejemplo La tabla Empleado ¿Estamos de acuerdo? Sí Como ya sabemos Que el empleado Debe de tener Un identificador Private Entero El identificador Private String El nombre El password El email Y el país Que son los datos Que nosotros Estamos solicitando Para el registro ¿Estamos de acuerdo? Qué emocionados Su constructor Y por último Vamos a Implementar Getter And Seder ¿Para qué me sirvió Implementar Los Getter And Seder? Para obtener los datos Y podemos Explicarlos Exacto Ahora Eso es el modelo Vamos a crear Otro paquete El cual va a ser Nuestro control Y vamos a crear Otra clase La cual va a ser La conexión Import Java .sql Si recordamos De nuestros ejemplos Anteriores Cada vez Que inicializamos El servlet O cada vez Que inicializamos El jsp Teníamos que Pasar los parámetros De la conexión ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe Entonces En lugar de hacerle eso Vamos a crear Una clase Que se encargue De realizar La conexión Y simplemente Hacer una instancia Para no estar Repitiendo el código O como se llama Código espagueti Public Static Connection GetConnection Y vamos a necesitar La url Username Y el password Para podernos Conectar La url ¿Dónde está? JDBC Dos puntos MySQL Dos puntos Diagonal Diagonal Localhost Diagonal Empleados Así llama La base de datos Username Root Root Y password Número Inicializo El objeto De la conexión Connection Con Con nulo Y empiezo Mi try Catch Empiezo Primero Con Class Punto Forname Y pongo El driver Y el driver Es El puerto Com Punto MySQL Punto JDBC Punto Driver Y Establezco La conexión Con Va a ser igual La driver Manager Punto Get connection Y hago el pase De los tres parámetros Mando imprimir Un mensaje De conexión Exitosa Conexión Exitosa Con la VD Y si no Error Al conectar La base De datos Obtengo el mensaje Y a quien Tengo que Retornar La conexión Exacto El objeto De la conexión Y si se dan cuenta No es nada Del otro mundo Que no ya hemos Hecho ya Anteriormente Estamos de acuerdo ¿Alguna duda ¿Alguna duda Está ahí? No Todo bien Bien Entonces ¿Qué es el control? Son las operaciones Que va a poder Realizar el usuario Significa Que yo voy a crear Otra clase La cual la voy a llamar Acciones Ex-Empleado ¿Qué son las acciones Del empleado? Iniciar sesión Son todas las operaciones O requerimientos Funcionales Con que el usuario Operará El sistema Como puede ser El registrar Un empleado El actualizar Los datos del empleado El Eliminar A un empleado El buscar A un empleado Por Identificador Buscar A todos los empleados El verificar El usuario Porque eso me va a servir A mí Para cuando esté Ocupando Sesiones Porque todo eso Son funciones Requerimientos Funcionales ¿Les queda claro? Sí Si yo voy a registrar Un empleado ¿Qué pasa? ¿Qué necesito? Todos los datos Pero voy a pasar Parámetro por parámetro O mejor paso Todo el objeto Mejor todo el objeto Entonces aquí es donde necesito Al empleado Si yo voy a actualizar Un empleado Que son sus datos ¿Qué necesito? Igual 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 Todo el objeto Si yo voy a eliminar Un empleado ¿Qué necesito? Un ID Del empleado El identificador Si yo voy a buscar A un empleado Por el identificador Si yo lo fuera a buscar Por nombre El nombre Ahí es donde ya vamos Entendiendo Cómo voy a construir Mis métodos ¿Estamos de acuerdo? Sí Y si yo voy a buscar A todos los empleados ¿Qué necesitaría? Nada ¿Cómo que nada? Porque sería Con buscar Todos los empleados Sí Voy a buscar Todos O sea Voy a obtener Una consulta General de la tabla Necesita entonces La tabla Para pasar Entonces La tabla Si te das cuenta Está manejando Dos tipos de datos Entero Y cadenas ¿Qué tipo de objeto Es capaz De poder manipular Diferentes Tipos de datos? ¿Es el bar chart? ¿O es? Bar chart Es un tipo de datos No un objeto Ahí se los dejo Si yo voy a verificar Un usuario ¿Qué necesitaría? No idea En el chat Alguien Puso que Arrive Sería para buscar Los empleados Eso sería aquí arriba Un array List ¿Por qué? Porque es dinámico Si es un array Recuerda que un array Nada más es de un tipo De dato Y aquí no es un tipo De dato Aquí son varios Entero Y cadena Ya son varios Y si tuviera aquí También fecha Si tuviera también aquí Un precio Si tuviera Ya son diferentes tipos Entonces necesito Que sea dinámico Y si yo voy a verificar Un usuario Pues voy a necesitar El usuario Y la contraseña Y ambos son Cadenas ¿Sí o no? Sí Entonces ¿Qué son las acciones Del empleado? Son todos los requerimientos Funcionales Son todas las acciones Del usuario Con el sistema ¿Les queda claro? Sí Entonces vamos a crear El primer método ¿Quién es el primer método? Registrar al empleado Public Static Y vamos a Hacer un método De tipo entero Porque vamos a verificar Si lo hace o no lo hace Que sea Registrar El empleado Y debe de recibir Un objeto como parámetro Y vamos a importar Al modelo Porque lo vamos a necesitar ¿Estamos de acuerdo? Si recuerdan En los ejemplos De la anterior semana Yo Tenía un estatus Que les decía Que ese estatus Me iba a servir a mí Para saber Si estoy realizando O no la operación ¿Lo recuerdan? Sí Eso mismo Ahorita lo voy a ocupar Establezco Mi try-catch Y lo primero Que tengo que hacer Es la conexión Con la base de datos Entonces Connection con Va a ser igual A conexión Punto GetConnection Y ya está la conexión Y vamos arriba De una vez A importar Toda la De SQL Ya que tengo Ya que tengo la conexión Establezco Mi query ¿Qué dice Mi query? Pues yo quiero Insert Into Empleados ¿Qué valores? El nombre Del empleado El password Del empleado El email Del empleado Y el país Del empleado ¿Estamos de acuerdo? Sí Vale Lo es Y aquí Como ya estoy Ocupando Encapsulamiento Aquí no estoy Obteniendo Los parámetros ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí No estoy Concatenando Todavía los parámetros Entonces Como todavía no los tengo Voy a poner Símbolo De Interrogación Porque ahí Yo voy a tener Que colocar En orden Los elementos Que yo necesito ¿Estamos de acuerdo? Entonces Cambiaría Ya no usaría Statement Ahora usaría Repaid Statement Y Es el que va a establecer Mi sentencia Prepara la sentencia Y ahora Lo que tengo que hacer Es el uso De los Getter Anceter Porque como están Encapsulados Tengo que hacer Ese paso De parámetros ¿Estamos de acuerdo? Entonces Le voy a decir PS.set String Que va a ser El primer elemento Y lo va a obtener ¿De dónde? Lo va a obtener De mi objeto Empleado Punto Get Nombre Y ahí está El uso De los Getter Anceter ¿Qué hacía Set? Establecía Un valor Y Get Lo Lo Obtiene Lo Obtiene Entonces Esto mismo Lo voy a replicar ¿Para quién? Para todos los datos Así es Aquí va el 2 Y aquí es El password El 3 Y el email Y el 4 Que es el país Y ahora sí Ya tengo preparada Mi sentencia Y ya tengo Los datos De dicha sentencia Entonces Le asigno Status La sentencia Que se ejecute Así voy a saber Si realmente La hizo ¿Estamos de acuerdo? Sí Cierro conexión Y puedo mandar Imprimir Registro Exitoso Del empleado Y del otro lado Error al registrar Al empleado Obtengo el mensaje Y aquí en retorno Al estatus Al estatus Porque es la query Estamos de acuerdo Sí Ahora voy a generar Este es un control Que está haciendo El intercambio De los datos Pero ahora Necesito El control Que obtenga Los parámetros Entonces Vamos a hacer Otro Que se va a llamar Mis servlets Que este es el que se va a encargar De guardar Al empleado Lo primero que tenemos que hacer Es obtener al empleado No Obtener los parámetros Que vienen por parte Del formulario ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesito un string Para el nombre Para el password Para el email Y para el país Y simplemente Obtengo los parámetros Seguimos ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ya que obtuve cada uno de los parámetros, es cuando tengo que hacer la instancia del empleado. Ahí sí le di. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo tengo que enviar estos parámetros. ¿Estamos de acuerdo? El nombre. El password. El email. Y el país. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ya que los envié, ahora sí, vamos de nuevo a mandar a llamar a nuestro estatus, que debemos de hacer que acciones empleado. Pero, ¿por qué no obtengo acciones empleado? Ahí está. Punto. Registrar el empleado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí está. Control, acciones empleado. Y en lugar de imprimir esto, le voy a decir, sí, mi estatus es mayor a cero. ¿Qué significa? Que si se guardó el empleado, ¿no? Entonces mando una respuesta, response, punto, y lo redirecciono a una vista. Y si no, lo voy a redireccionar también a una vista. Una vista que la voy a llamar error.jsp, porque ahí voy a arrojar todos los errores. Y aquí a el registro de empleados. Entonces, mi índex, mi acción, tiene que mandar a llamar a quién? A guardar. Empleado, que es el servlet, que va a obtener los datos. Hace el procesamiento de los datos. Aquí está el procesamiento. Y manda a llamar a la acción correspondiente. La acción es esta. Establece la conexión con el modelo. Intercambia los parámetros. Y me redirecciona. Entonces, creo la vista. Primero la de error. Y aquí la voy a poner. Sitio en construcción. Y aquí yo ya podría cargar todo lo que yo necesite. Si necesito cargar un app, ahí pongo el app. Si necesito un formulario, una tabla. Todos los elementos que van a ser visuales. Porque si recuerdan, varios de ustedes tuvieron problemas en su examen. Porque no le dieron CSS al servlet. Si o no? Si. Y ahora si creo el otro. Y aquí que me diga registro exitoso. Guardo. Me va a lanzar automáticamente un error. ¿Por qué? Cuando lo vaya a registrar. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué no se ha creado la base? Supongamos que ya tengo la base. ¿Por qué me manda Sito en construcción? Si supongamos que ya tengo la base. ¿Qué me falta? El driver, ¿no? El driver, sí. En ningún momento agregué el driver. Ya puse el driver. ¿Estamos de acuerdo? Jaime. Jaime. Uno, dos, tres, cuatro. Jaime. Arroba Jaime. Jaime. Registro exitoso. Me falta una S. Sí. Use. Empleados. Select asterisco from. Empleados. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es la separación del modelo vista controlador. Las vistas. Mis controles. Y mi modelo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el objetivo es que no se mezclen. ¿Que no se nos qué? Que no se mezclen. Que una cosa nada. Exacto. De dos papeles. ¿Por qué? Porque vean qué pasa. Voy a copiar el método. Porque ahora quiero actualizar un empleado. Pues nada más cambio el nombre. Porque sigue recibiendo lo mismo. Nada más tengo que cambiar la sentencia. Porque ya no es de este tipo. Ahora se llama. Update. Set. Nombre del empleado. El password del empleado. Y el email del empleado. Y el país. Where. El identificador del empleado. Sea igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sigue siendo. Uno el nombre. Dos el password. Tres el email. Cuatro el país. Así que necesito un quinto. PS. Set. De tipo entero. Que es el quinto. Y aquí hay que obtener. E. Punto. El identificador. Sigo. Ejecutando de la misma forma. Y luego que me diga. Registro exitoso. Actualización. Exitosa del empleado. Error al. Actualizar al empleado. Y en menos de un minuto. Ya terminé actualizar. Ahora quiero borrar. No recibe un objeto del empleado. Recibe el identificador. Cambiamos la query. Delete. From. Empleados. Where. El identificador del empleado. Es igual. Signo de interrogación. Adiós a todo esto. Porque solamente necesito uno. Y. Aquí estoy pasando. El identificador. Como parámetro. Así que esto es una. De tipo. Entero. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Si se dan cuenta. Ya tengo una estructura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora. ¿Quién sigue? Ah. Pues ya uno de los interesantes. Porque tenemos que hacer la búsqueda. Por el identificador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo voy a hacer la búsqueda. Por el identificador. Primeramente. ¿Qué voy a cambiar del método? Aparte del nombre. El parámetro. El parámetro. Ah. Y el parámetro. ¿Por qué más? La query. No solo la query. La query. ¿Qué me va a devolver el buscar. A un empleado por identificador. ¿El empleado en vez del estatus? Me va a devolver un objeto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso ya no es de tipo entero. Así que esto ya no lo necesito aquí. Aquí a quien necesito hacer una instancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cambio la query. Select asterisco from. Empleados. Where. El identificador del empleado. Sea igual al signo de interrogación. Preparo mi sentencia. Pero ya no necesito nada de esto. Porque ahora. No solamente voy a preparar la sentencia. Tengo que pasar solamente un parámetro. ¿Quién es ese parámetro? El ID. El ID. Y ya que pasé ese parámetro. Necesito a result set. Porque es para. Las queries. ¿Sí o no? Sí. Y. Ahora. Lo que tengo que hacer es. Buscar. Si. Dentro de la consulta. Obténme el siguiente elemento. De la tabla. Entonces aquí. Es donde yo tengo que hacer. Ese intercambio. Entre el empleado. Punto. Mando el identificado. Y obtengo la consulta. RS. Punto. ¿Qué debo de obtener? El de tipo entero. Que viene por parte de la primera columna. Eh. Punto set. Sigue el nombre. RS. Punto. Get. Nombre. Que viene de la segunda. Que es de la segunda. Y se repite. Con el tercero. Y aquí ya no es el nombre. Aquí es el password. Ah. Cuarto. Que es el email. Y el quinto. Que es el país. Estamos de acuerdo. Sí. Y exactamente. Que me diga. Aquí. Empleado. Encontrado. Y aquí que me diga. Error. Al. Buscar. Al empleado. Y a quién voy a retornar. Al empleado. Al objeto. Que es el empleado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Copio. Y ahora. Quiero. Buscar. A todos. Los empleados. ¿Qué cambia? Cuando busco a todos los empleados. No necesito ningún parámetro. Pero aquí. ¿Qué va a pasar? Voy a necesitar un list. De empleado. Estamos de acuerdo. Y voy a necesitar entonces. Generar el objeto de la lista. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cambio la consulta. Ya no necesito este parámetro. Y ahora. El lugar de un if. Ahora es un while. Porque no sé cuántos registros haya. Y. Lo agrego a la lista. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y que me diga. Empleado. Empleado. Error. Al buscar los empleados. Y aquí en retorno. A la lista. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y se dan cuenta. En muy corto tiempo. Ya tengo el CRUT. Porque ya tengo una estructura del método. Establezco conexión. Pongo la query. Preparo la sentencia. La ejecuto. Y eso pasa con cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vámonos al index. Y ahora lo que yo quiero. Es consultar empleados. Entonces consultar a todos los empleados. Voy a generar un una vista. ¿Por qué una vista? Porque no necesito ninguna interacción de datos. Cuando tú consultas. Solamente lo estás visualizando. ¿Sí o no? Sí. Sí, pero. Entonces voy a crear la vista. Consultar empleados. JSP. Que me diga aquí. Tabla de todos los empleados. Creo mi tabla. Creo la cabecera. No es cierto. Ahí me equivoqué. Era primero la cabecera. Y luego las filas. Ahora sí. El identificador. El nombre. El password. El email. El país. Y voy a dejar dos vacíos. Después de eso. Creo mi Tbody. Y aquí es donde yo voy a meter mi código Java. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué es lo primero que necesito de mi código Java? Pues lo primero que necesito es generar un objeto de lista. Entonces list de empleado. Va a ser igual. Y tengo que mandar a llamar a mis acciones del empleado. Punto. Y quiero buscar a todos los empleados. Importo modelo. Importo. Lista. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está modelo. Acciones empleado. Y la lista. Ya que tengo mi lista. Ahora tengo que recorrerla. ¿Por qué? Porque del otro lado. En el ArrayList. Ya tengo todos los datos. Ya tengo todo el arreglo de los datos. Ahora falta recorrerlo. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer un foro infinito. Que va a ir desde dónde. Desde mi empleado E. Hasta. El tamaño de la lista. Entonces. Cierro código Java. Y que me empiece a imprimir. Y aquí voy a obtener el identificador. Vuelvo a abrir código Java. E punto. Y que obtenga el identificador. Que obtenga el nombre. El password. El email. El país. Y voy a agregar. Editar. Que va a ser una referencia. Cuando yo edite. Recordemos que. Primero tengo que buscar. Así que. Editar. Empleado. Punto JSP. Porque voy a visualizar datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que pasar el parámetro. Que es el identificador. Y vuelvo a abrir código Java. Y que obtenga el identificador correspondiente. A esa fila. Y también voy a borrar. Pero. Borrar. No es una vista. Borrar. Es un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que ese va a ser un servlet. Y aquí. Solamente me falta. Ahí donde la dejé. Control C. Control V. Regresar al menú. Ahí están. Aunque qué raro. ¿No? Mira. Obtengo a Jaime. Jaime. Algo pasó. Díganme qué pasó. Pues sí. Consultó el mismo empleado. Pero por. El. Largo de la lista. ¿No? O sea. El mismo empleado. Pero largo de la lista. Pero es porque. El empleado está aquí. O debería de estar. Acá. Vean qué pasa. Ta-ta. ¿Ya vieron? Sí. Si lo dejo arriba. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Es muy sencilla esa respuesta. Porque. Como es un web. Se va actualizando cada vez que pasa. Pero al estar afuera. Solo se. Hace una vez. Hace una vez. Exactamente. Por eso tiene que estar aquí adentro. ¿Les queda claro? Sí. Sí. Entonces. ¿Se dan cuenta? Otra vez. Ya tengo. Y ni siquiera. Ha pasado todavía la hora. Y ya tengo la consulta. Y ya voy a terminar. ¿Cuál quieren que haga? ¿Editar? ¿O borrar? ¿Cuál quieren? Editar. Editar. Ok. Pero me voy a copiar esto. Ya me pasé. Vamos a poner aquí. Es este. Actualizar. Registro de empleados. Vamos a necesitar un formulario. ¿Por qué un formulario? Porque vamos a enviar una actualización de datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y este va a ir a actualizar empleado. Y adentro vamos a crear una tabla. ¿Y qué crees? ¿Puedo copiarme esta tabla? Porque esto es lo que voy a obtener, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero lo que va a cambiar es lo siguiente. Uy, qué feo. Agregamos uno de allí. Primero. Es otra tabla. Y también necesito agregar el identificador. Así que lo primero que voy a hacer es. Ahí está. Para que ya queden al margen. Y aquí necesito esto. Porque necesito el identificador. Voy a cambiar de tipo hidden. Para que no lo puedan editar. Se va a llamar identificador. Y voy a mandar un value. Y en todos voy a necesitar un value. ¿Por qué? Porque aquí voy a meter mi código Java. ¿Por qué voy a meter código Java? Porque necesito los datos para que sean visualizados aquí. En esta tabla. ¿Sí o no? Sí. Entonces. Lo primero que voy a necesitar. Es obtener el parámetro del identificador. ¿De dónde viene ese parámetro del identificador? Pues de esta consulta que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces. Integer. Punto. Parsint. Que viene de request. Punto. Get parameter. Que se llama identificador. Ya que obtuve el identificador. Mando a llamar. Un objeto del empleado. Va a ser igual. A mis acciones. El del empleado. Punto. Y quiero que me busques al empleado por el identificador que estoy pasando. ¿Estamos de acuerdo? Y hay que agregar el modelo. Y hay que agregar las acciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya que los obtuve. Lo único que tengo que hacer. En este evalu. Pues es mandarlo a llamar. ¿Estamos de acuerdo? Porque así me muestra el identificador y me va a mostrar el dato del identificador. Pero como es de tipo hidden, no lo puedo editar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Obtengo el nombre. Le voy a poner dos para saber. El value. Y aquí el nombre. Password. El email. ¿Por qué aquí no lo mando a consultar? Simplemente porque es una vista. Y van a cambiar algún dato, ¿no? Y ahora en lugar de que se llame registrar. Que se llame. Actualizar al empleado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora sí. Creo el servlet. ¿Qué hace la operación de la actualización? Entonces en los servlet. Nuevo. ¿Qué es lo primero que necesito? Lo mismo que había hecho con este. Obtener los parámetros. Pero vienen por parte del 2. Y necesito también el identificador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya que obtuve todos los parámetros. ¿Qué tengo que hacer? Otra vez. Una instancia de mi empleado. Y tengo que enviarlos. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos haciendo una actualización de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Ya que los enviamos. Mando otra vez a mi estatus. Y mando a mi acciones empleado. Punto. Y ahora sí le digo. Actualízalo. Porque ya tengo los nuevos ¿Qué? Los nuevos datos. ¿Sí o no? Sí. Y. Ahora le digo. De nuevo esto. Pero en lugar de que vaya a registro empleados. Que vaya a la consulta. Para que se visualice automáticamente. Los cambios. ¿Estamos de acuerdo? En el momento que lo doy a actualizar. Me vuelve a mostrar toda la tabla. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver. Ahí está Juanita. Paco. Por ahí. Mandó un nulo. Ahí me equivoqué en un parámetro. Vamos a ver. País 2. E-mail 2. Ah sí. Aquí me faltó un 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ajá. Sí, por favor. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el más fácil de todos. Borrar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si voy a borrar al empleado? Seleccionarlo. No. Obtener el identificador. Obtener el identificador. Obtener el identificador. Así que esto va de nuevo. Pero no es 2. Es el 1. Porque recuerden que esto viene de esta consulta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya que obtuve el identificado. ¿A quién tengo que mandar a llamar? Simplemente mando a mi estatus. Mi acción es empleado. Punto. Bórralo. ¿Estamos de acuerdo? Y vuelvo a hacer lo mismo. Porque en el momento en que lo borre. Que me vaya directo a la consulta de todos. Para ver que ya no existe ese registro. Y si no. Que me manda el error. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ups. Borrar empleado. Es que aquí. Falta una mayúscula en el empleado. La mayúscula. Ya está. El CRUT. En un modelo vista controlador. En una hora. No voy a recorrer. ¿Mandé? No voy a recorrer. No. Para que vean que realmente el examen que les dejé. Se podía hacer en muy corto tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Empleado. Es el trabajador que ustedes pusieron. O el cliente que ustedes pusieron en el examen. ¿Sí o no? Solamente me faltaría agregar uno que se llamara producto. Y hago lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces. Esa es la ventaja. Cuando ya estás utilizando un modelo vista controlador. ¿Qué ventajas estás viendo? Número uno. El código es más corto. Número dos. Tienes la separación por completo. De todos los elementos. Si tú ya quieres poner aquí la CSS. Y el JavaScript. Y todo lo que tú quieras. Es HTML. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya no tienes bronca de la visualización. Y si tú necesitas obtener elementos. Aquí está. Que vengan por parte del empleado. Ya está completamente separado. Con. Los controles que se encargan de pasar y obtener parámetros. Porque si se dan cuenta. Ya mis servlets no están generando HTML. Solamente están generando respuestas a las vistas. ¿Sí o no? Sí. Así es como se ocupa. En la realidad. Por eso les decía. Los servlets es una tecnología obsoleta. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya nada más lo único que hacen es obtener parámetros. Para mandar a realizar una operación. Tengo mis vistas que se encargan de poder hacer todo lo que tú tienes que hacer de la maquetación. Y mi modelo que es el que se encarga de la manipulación de los datos. Entonces si yo tengo más tablas en mi base de datos. Lo único que tengo que hacer son sus clases correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesor. ¿Dudas? En las acciones del empleado tengo una duda. ¿Cuál? Sobre cómo funciona el prepared statement. Y por qué pone signos de interrogación. Y funcionan al momento de meterle los parámetros enteros. Uno, dos, tres, cuatro. Si recuerdas. Son queries, ¿no? Ajá. Si recuerdas. Nosotros ocupábamos a statement. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y statement lo que hace es la query. O la sentencia. Pero. Yo aquí no sé los valores de estos elementos. Al no saber los valores de los elementos. Entonces tengo que preparar. La sentencia. Tengo que darle forma. O un formato. Entonces por eso primero la preparas. Y después. Obtienes los datos. Porque como ya estamos usando el encapsulamiento. Hasta este momento es donde tú estás pasando los parámetros correspondientes a la query. Y por eso tú le estás diciendo el orden. Porque este es nada más es un pequeño, digamos, identificador para saber a qué orden pertenece. Por eso es muy importante entender cómo va el orden de los valores que estás introduciendo con el orden que vas a introducirlos. Entonces a fuerza tenemos que usar signos de interrogación. Ok, ok. Yo tengo otra duda, profe. Eo. Este. Y no se podría primero pedir los datos. Este. Los datos del. Si tú primero pides los datos. Entonces los estarías guardando en variables. Entonces ya estarías volviendo a reusar. Porque si te das cuenta. Por eso tengo aquí mis variables. ¿Sí o no? Y si recuerdas. Cuando lo hacíamos de la anterior forma. En cada uno tenía que volver a poner variable. En cada uno tenía que volver a poner variable. Y se repetían las variables. ¿Sí o no? Es que la conexión. Exacto. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Sí o no? Porque si no aquí tendría que haber puesto otra vez. Variable nombre. Variable password. Variable email. Variable país. Y acá. Otra vez. Variable nombre. Variable password. Variable email. Variable país. Variable id. Profesor. Mande. ¿Y no se pueden meter los métodos en el statement? O sea. En vez del 20 de interrogación. Get nombre. O algo así. O sea. ¿Ya directamente enviarlos? ¿Ya directamente concatenarlo? ¿A eso te refieres? Ajá. Sí. Es que volvemos a lo mismo. De que lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Pero entonces ya no estarías utilizando el encapsulamiento bien. ¿Por qué? Porque aquí tú tendrías que concatenar la variable. Entonces esto se lo tendrías que asignar a una variable. Entonces estaríamos desperdiciando memoria. Porque estás creando una variable que ya tienes el método que lo obtiene. ¿Sí o no? Pero también se puede concatenar sin la variable o no. ¿Aquí? ¿Directo? Sí. O sea, puro get nombre y concatenas así. O sea, en vez de mandar llamar el método. Sí. Pero otra vez están dejando de lado el encapsulamiento. ¿Por qué? Ah, ¿ok? Porque lo que yo quiero es que implementen el encapsulamiento. Es que eso te ahorra mucho, te digo, basura, ¿no? Exacto. Por eso les digo, o sea, de que se puede, se puede. No estoy diciendo que no. Pero lo que queremos es agilizarlo. Por eso les dije, necesitan tener pero bien presente los conceptos de programación orientada a objetos. Para poder implementar de forma correcta el modelo vista controlador. Otra duda, profe. ¿Por qué el ps.execute y cualquiera que sea la query returna un valor entero? Por esto. Por el tipo de método. Si aquí yo le hubiera puesto un boolean. Pues me va a retornar un booleano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, puede retornar cualquier cosa dependiendo del método en el que se encuentre. Por eso les decía. Primero es identificar qué es lo que voy a necesitar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso les digo. Para que implementen de forma correcta esto. Lo primerito que tienen que hacer ustedes es el. Diagrama entera de relación. Ya que tienes tu diagrama entera de relación. Ahora sí. Identificar requerimientos. Porque eso es lo que le están enseñando al laboratorio. ¿Sí o no? Hacer tu diagrama de casos de uso. Identificar los usuarios. Identificar las operaciones. Para que sepas cómo lo vas a programar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué hasta ahorita se lo estoy enseñando? Pues porque primero tenían que haber visto todo eso. Tanto en base de datos como en laboratorio. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Ahorita vamos a ver lo de verificar usuario? No. Eso para eso vamos a ver primero sesiones. Ok. Ok. Sí. Primero vamos a ver el tema de sesiones. Y ahora sí ya hacemos el método para verificar. Ok. ¿Por qué? Porque aquí si tú ya lo empiezas a pensar. Aquí en lugar de tener tu registro. En lugar de, perdón. En lugar de tener el de consultar. Simplemente tengo aquí iniciar sesión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces cuando tú inicias la sesión. Dependiendo del tipo de usuario. Te redirecciono. Que es lo que ahorita vimos. O te redirecciono a esta página. O te redirecciono a esta página. ¿Por qué? Porque si eres un usuario o empleado. Vas a tal página. Si tú eres un usuario. Cliente. Vas a tal página. Pero para eso. Necesito también tener. Lo que ya vieron en base de datos. Que se llama rol y privilegio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O saber a qué tabla tienes que hacer esa consulta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Tener una tabla de empleados. Y aparte tener una tabla de clientes. Entonces no estás unificando. No estás unificando a los usuarios. Los estás separando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso les dije. Aquí depende mucho. De la lógica de negocio. Que ustedes le estén dando. Entonces si yo lo tengo unificado. Ahí es donde viene un rol. Y un privilegio. Si lo tengo separado. Significa que tengo que hacer una consulta de un lado. Y una consulta del otro lado. Y las sesiones van a ser diferentes. ¿Les queda claro? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Qué voy a querer yo? Quiero que entren aquí. Van a hacer su cuenta. Así bien bonito. Porque en esta cosa. Es como ustedes van a poder hacer los Y-Frames. De una forma mejor. Ustedes hicieron Y-Frames con Ninja Mok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué les pareció? Está feo. Lo doy que exigente. Limitado. Está bonito. Con esto. Ustedes ya van a empezar a ver. Lo que son los flujos de los datos. Y cómo van a visualizar esos datos. Entonces por ejemplo. Puedo tener mi página principal. Y después. ¿Cómo voy a visualizar cada elemento? Entonces. Por ejemplo. Esto es para un iPhone. De cómo se va a ver. Cada página. Porque. A cada uno de ustedes. Bueno. Mejor dicho. Al líder de equipo. O a quien le revisé. El proyecto aula. Les dije. Tu Wi-Fi. No me corresponde. Con tal elemento. Porque tú me estás visualizando. Tal cosa. No me corresponde. Con esta navegación. Porque me dice tal cosa. Lo recuerda. ¿O no? Les dijeron. Sí. Entonces. Esto te ayuda a ti. Ya a verlo de forma visual. Con elementos. Porque en Ninja Mock. Es para hacer wireframes. Claro que sí. Pero al ser una herramienta. Básica. Los ves en blanco y negro. Y estos ya son wireframes detallados. Entonces. Si te das cuenta. Tú ya empiezas a ver. Cómo va a quedar la tipografía. Cómo van a quedar los elementos. De qué tamaño van a ser las imágenes. Y esto te ayuda. A una visualización más sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por cierto. Esta no me la enseñaron a mí. Bueno. Me dijo un diseñador. Que ocupemos esta cosa. También es una herramienta gratuita. Y es colaborativa. Y creo que es más bonita. Que básicamente los wireframes ya van a ser con la página completa. Exacto. Porque ya sería toda tu página. Porque esto es lo que van a tener que estar ocupando. Para lo que sería el proyecto OLA. Y esto también les puede ayudar a mi examen. Porque qué es lo que yo voy a querer ahorita. Pues quiero que me implementen el modelo vista controlador en el examen. Porque si se dan cuenta. Ya está la separación. Si son tres. Pues quién se encarga de las vistas. Quién se encarga de los controles. Y quién se encarga de los modelos. Y los tres pueden estar programando al mismo tiempo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo único que se tienen que poner de acuerdo? En las variables. ¿Sí o no? Sí. Porque ya todo lo demás. Es completamente independiente. Aquí. Es trabajo completamente independiente del front. Del front. Aquí hay front. Y hay un poco de back. Pero muy poco del back. ¿Sí o no? Y aquí es puro trabajo del back. Así es como se hacen las diferencias. Cuando ya estás trabajando en la realidad. De a ver. Tú eres backend. De esto te vas a encargar. Tú eres frontend. De esto te vas a encargar. ¿Cómo se van a llamar tus variables? ¿Cómo es tu guía de estilos? Así se lo conoce. Para que exista comunicación entre ustedes. ¿Entendido? Sí. ¿Dudas? ¿Qué chillones con el deploy? Está difícil. Pues es que eso era el examen. Realmente. El examen no era. La parte. Del CRUD. Como tal. Sino era ver quién podía deployarlo. Y comercial. Ve. Solo van 32. Y ustedes son 55. ¿Dónde están los demás? Voy a matar al 8 también. Ahí necesito esos datos. Voy a ir con la escuela. ¿Se puede hacer, profe? Porque yo pensaba hacerla hoy. No, no hay ningún problema. Nada más para que sí la hagan. Por favor. Entonces. El deploy se los voy a enseñar más al rato. ¿Por qué? Bueno. Pues porque todavía no terminamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces. Si no hay dudas. Díganle adiós a la cámara. Adiós. Adiós. Y. Y. Gracias.